Primero Martínez elaborando la acción que iba a terminar con Venezuela encontrando claridad en el área. El control de Luciano Reynoso es muy bueno y la definición también es muy buena tratando de picarle la pelota a Pereira. Buena la intervención del arquero para evitar el gol con el rostro, pero Pereira no pudo hacer nada antes de la segunda jugada porque Reynoso encontró ese rebote y le entregó la pelota a Arango que con el arco vacío...